Esta es la terminal de buses del norte en Ciudad de México. Muy bien, señores. Entonces, ahora les voy a filmar esta alucinante terminal de buses que se llama... Su nombre oficial es Terminal Central de Autobuses del Norte. Para usted llegar acá es facilisísimo. Mire usted, esto que está aquí es el Metro Estación Autobuses del Norte. Así que es imposible poderse, digamos, no solo perder, sino difícil de llegar. Es facilísimo llegar. Está hecho especialmente para viajeros. Usted sale del metro y de frente se va a su terminal de buses. Puede comprar sus boletos online, los puede comprar aquí, como usted desee. También adicionalmente hay trolis, ¿no? Que parece que unos vienen desde Tasqueña, que es la terminal de buses del sur. O sea, cruzan la ciudad. Esto que veo aquí es por el tema de los sismos. Como usted sabe, estamos en un lugar del planeta donde se mueve. Muy bien, entonces yo les voy a mostrar esta bonita terminal que tiene toda la pinta de un aeropuerto. Pero es una terminal de camiones, como dicen en México, que son buses. Continuamos. Muy bien, entonces estamos en el centro de la terminal, que es una especie de pirámide. No sé si intencional o simplemente por la forma. Hay aquí en el centro toda una serie de restaurancitos, ¿no? Que no es food court, sino cada uno tiene sus propios asientos. Y yo les voy a mostrar ahora a todos los lugares que usted puede ir en este bonito terminal. Está todo con el tema del COVID, por supuesto. Te toman a temperatura, a la entrada. Pero yo eso no lo filmo porque yo no sé si alguien me dice, señor, no filme. Y usted sabe cómo es la historia. Es enorme, gigante. Compañías a todas partes, principalmente del norte, ¿no? Principalmente del norte de Ciudad de México. Pero también, así como en las otras terminales, hay uno que otro servicio a otras partes. Yo sospecho que aquí también tiene que haberse en lugar a dudas. ¿No? Mire qué chévere. Uno lo único que tiene que hacer ahora, en realidad, que es la práctica, lo que se hace. Compre su boleto online. Si lo compra con anticipación, le va a salir más barato. Y después solamente viene para chequearse. Si usted imprime su pase de abordar con anticipación, ya no tiene ni siquiera venía el mostrador. De frente se va a la sala de embarque. Por ejemplo, ahí está. Sala Gate número 3. Andenes del 87 al 90. Ahora vamos a filmar eso también, por supuesto. ¿No? Y si no, bueno, compra su boleto acá. Y listo. Y se acabó. Hay un Vips también, mire usted. Restaurancito. Yo siempre a las terminales llego como que una hora antes, no solo para hacer mi video, sino también para conocerlo. Y nada de apuros, ¿no? Ustedes saben que lo peor que puede hacer usted cuando viaja es estar apurado. Ahí se le olvidan las cosas, se pierden. Y no vive la emoción del viaje. Chihuahua, por ejemplo. Miren usted, chihuahuenses. Primera. Vamos a ir avanzando. Mira, puede ir a Colima, Tecomán, Manzanillo, Salinas, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Zacatecas. Everywhere. Lo que yo no sé es si hay buses directos de Estados Unidos. No he visto todavía. Pero probablemente haya, ¿no? Probablemente haya. Mira, acá hay más lugares para comida. Wow. Hay mucho más. Hay para guardarropa también, guarda equipaje. Si usted llega, tiene una conexión. Este es súper útil. Mira, de 20 pesos, 35 pesos, 55 pesos por maleta o pieza. Por 24 horas. Está muy bien, ¿no? Mira, sus tacos también puede comer. Y los precios son similares a los precios que usted puede encontrar afuera. Digamos, en un local del Burger King o un lugar del Chino. Mira, Pastes. Y me sorprende la cantidad de gente. Mira usted. Mucho, mucho movimiento. Acá están las salas de embarque. ¿No? Están los buses. Tortas luchonas. Mira todo. Ahí está. Estas son las terminales. Y ahí, bueno, con su arco de seguridad y todo el tema, por supuesto, ¿no? Están los buses de dos pisos. Muchísima gente, muchísimo movimiento. Mucho negocio, mucho comercio. Prácticamente un aeropuerto, señores. Acá la única diferencia es que no hay alas. Los vehículos de transporte no tienen alas. Pero lo demás, y bueno, el tiempo va a ser diferente. Pero de ahí hay los baños también. Los baños valen 6 pesos. Ya los usé. Ah. Ahí está, Futura. Hay un movimiento, pues, impresionante, ¿no? Esto, pues, yo creo que esta... No sé si esta... Usted ya me lo dirá en los comentarios. Mira qué bonito todo, ¿eh? O al primer mundo en el que estamos, señores. ¿Cuál es más grande? Si la TAPO es más grande. O... Este... Este terminal del norte. Eso sí, yo no lo podía decir. Pero aquí, hambre. Otro lugar para guardarropía, que es lo mismo. Que son de la terminal. Precios muy económicos. Está muy bien. Ahí están los precios, mira. Monterrey, 1.200 pesos. Mira usted. Nuevo Laredo, mil kilk. O sea, son viajes de 20, 20 y tantas horas, pues, ¿no? Por supuesto. Y ahora vamos a conocer la otra parte de esta hermosísima y dinámica, vamos a decir así, terminal de buses. Continuamos. Muy bien, entonces ahí continuamos. Usted se puede dar cuenta que hay a diferentes partes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo he visto buses que van a Puebla. Y Puebla no está necesariamente al norte. Hay buses que he visto, por ejemplo, que van a Pachuca. Bueno, Pachuca está un poco al norte, pero digamos, también zonas cercanas, ¿no? En Senado, Gales, Tijuana, Mexicali, incluso por supuesto que es el extremo norte de la república. ¿No? Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez, ¿no? Chihuahuenses. Perdón. ¿No? Ahí está, mira, su kit viajero. Te ofrecemos el mejor acompañante, kit viajero. ¿Qué era eso? Mira qué vuelta las oficinas, ¿no? Era como antes era el aeropuerto de Lima, que cada compañía podía tener su propia infraestructura, su propio diseño, su propio, ¿no? Su propia presentación. Querétaro, 365. Ahí está, mira. Ahí me costó, como lo compré con tiempo, me costó un poco más barato, ¿no? Siempre cuando llegue usted acá de frente, va a ser un poco más caro, ¿no? Si usted lo compra con anticipación, ahora es exactamente igual como los aviones, ¿no? Acá hay un pequeño food court. Ahí hay para ver el tema del internet también. Y aquí si usted quiere comprar la lotería, de hacerse millonario. De un momento a otro y sin esfuerzo. Hay libros. Por supuesto, mira, Nescafé tiene su buen lugar ahí también puesto. Y acá está la... Acá vamos a... Aquí me toca salir a mí, mira. Tiene sus farmacias similares. También. Yo me voy en dirección a Querétaro. Ya he llegado como una hora antes de que tengo tiempo. Hemos comido acá, inclusive. Ahí está, en esa compañía Pegaso de Viajerio. Calidad y comfort. Futura está por todas partes, ¿ah? Autobuses Teotihuacán. Teotihuacán, claro que sí. Mirá, irán a Teotihuacán desde acá, mania. Y a ver un servicio directo. Texcoco. Eso está por ahí, si no me equivoco. Ahí está. Compañía más chica. ¿No? Muy chévere, muy bonita la terminal. Muy grande, muy cómoda, muy amplia. ¿Cuántos años tendrá? Muy buenos años, por supuesto, ¿no? Usted sabe que México es un país, pues, preparado para el turismo. Ay, ¿por qué? Porque no está prohibido. Está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Por parte de la gerencia general. ¿Pero no es un lugar turístico? Bueno, disculpe, no se había... Bueno, entonces, lamentablemente, no se puede filmar. De hecho, yo estaba haciendo, creo, un video medio como... No aburrido, pero con poca interacción. Porque yo sabía que... Que... Hay personas que aún creen que la cámara, en lugar de comunicar, no sé qué hace. No sé qué hace. Ya no voy a entrar más en detalle. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar la parte de afuera. Que es muy grande para que se dé una idea. ¿No? Una terminal enorme con mucho movimiento. Y que tiene, pues, esta gran ventaja de estar al lado del metro. Lo que hace facilísimo para cualquier persona poder llegar acá, ¿no? Y, sobre todo, llegar a un sitio donde usted va a poder comparar precios. Aunque ahora eso lo hace por internet, ¿no? Usted sabe que hay páginas, hay aplicaciones. Y usted puede escoger el mejor precio. Y si lo compra con anticipación, es aún mejor. Bueno, señores, entonces yo me tengo que cortar este video porque me han prohibido filmar adentro, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos dimos una idea, tímidamente, al menos, de lo que es un poquito la terminal del norte en Ciudad de México. Y yo me toca despedir este video como despido todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.